Papi Ay no, no puedo, no puedo R2, R2, R2 ¿Dónde está el teléfono? R2, R2, R2 ¿Qué pasó? Se lo pasó Porque buena puntería se estaba moviendo Sí, esa mira es mágica Decile una bala, una muerte Neta, neta tu mierda Mata, mata Me está pegando ahora Sí, pero fue la easy Le abriste la cabeza Quedó así como los de Stranger Things Le di viento Me hubiera hecho el que afague Pero le dio Quitaste las gradas de ahí Ahora me ¿Qué pasa? Gracias